Camina por el sendero de la luz perdonando toda acción del pasado que contamine tu corazón. Perdónate y perdona. Suelta ya esa emoción que te ancla. Perdonar te hace libre. No permitas que ese o esos eventos difíciles definan tu felicidad. El Maestro Jesús te llena de claridad y sanación en toda situación concerniente a tu Padre, ya sea en la tierra o en el cielo. Así que suelta toda esa presión acumulada en tu pecho. Habla desde el amor y serás escuchado. Abre todos los canales de comunicación. Se está compartiendo información, mensajes y revelaciones importantes. Ábrete a recibir. Estoy aquí para ayudarte a escuchar y ser escuchado. Recuerda que la comunicación funciona en ambos sentidos. No trates de imponer tu verdad. Solo habla y escucha desde el corazón. Te estás sintiendo motivado a ver más allá de lo que tus ojos físicos pueden ver. Es momento de despertar tus dones. Sigue tu intuición. Mantente en el aquí y ahora, manteniendo tu mente y energía enfocada en el hecho de que todo resultado será positivo. Mantente atento a las señales de los seres de luz que te indican que vas por el camino correcto. Y haz conciencia de que cuando pájaros, mariposas o cualquier otro ser al lado muestra su presencia ante ti. Somos tus ángeles aplaudiendo la forma en la que honras tu grandeza en este plano. Es probable que sientas que has sido alejado del mundo y que tu contacto social ha sido poco. Pero este espacio de descanso ha tenido grandes frutos porque te ha vuelto a conectar con tu interior. Ahora estás más consciente de cuánto se ha fortalecido tu conexión con el Creador y con todo ser a tu alrededor. Meditar te ha llevado a comprender cómo tus pensamientos y acciones crean olas de energía que forman tu vida. Eres profundamente amado y bendecido con la luz del Creador que despierta nuevamente en ti la sensación de unión con el espíritu. Eres amado más allá de las palabras. Amas sin límites y percibe el amor del Creador en todo lo que te rodea. Honra tu existencia y la existencia de todo y de todos. Estás en un momento de profunda sanación y perdón. Elegir ver la luz en el mundo y no sólo la sombra te ayudará a que tu alma crezca y evolucione cada vez más. Eternamente serás profundamente amado y bendecido.